Si os fijáis el color queda como sombreadito, a lo mejor aquí incido un poquito más en la punta porque quiera que quede más oscuro. Voy un poco improvisando, acorde a como en mi cabeza quiero que quede. Porque una cosa es en el diseño, como habíamos dicho, pero luego al final en nuestra cabeza siempre tenemos una idea que no siempre se puede representar ahí o no siempre la tenemos representada previamente. En esta lección vamos a ver cómo comienzo a aplicar los colores. En este caso voy a poner más color porque voy a hacer un cambio de estrategia. Dije que iba a centrarme más en la zona central, pero como la zona de la axila hemos comentado que es un poquito sensible, voy a empezar con el fondo. ¡Gracias!